Iñera Pedro Ceballos, vemos que este es un día muy importante para la empresa de agua aquí en el Cantón Puerto López. Se cuenta con una maquinaria por primera vez en la empresa de agua. Sí, muchas gracias. En efecto, pues, esto se debe a una autogestión que se ha hecho durante un año. Hemos tenido que hacer diferentes gestiones ante la empresa de agua de Jipijapa, que justamente era quien tenía este bien. Bien, tenemos que indicarle a la ciudadanía que este bien era de propiedad de la Junta de Recursos y una vez que feneció la Junta, pasaron los bienes a ser repartidos entre los tres cantones Jipijapa, Paján y Puerto López. Sin embargo, este bien quedó en acefalía por ser un bien que no quedó inventariado. Y dentro de la ley y de la Constitución de la República indica que justamente crearon la exjunta, se creó una fórmula en la que indicaba muy claramente que todo bien que no haya sido inventariado debía pasar al cantón con menor población. Lo que hemos hecho nosotros a través de nuestra gestión como gerente de la empresa es hacer respetar ese derecho. Puerto López tenía que tener la gallineta justamente porque la ley así lo asistía. Hicimos los trámites correspondientes y justamente en una reunión con el subsecretario de Senagua, en la que estuvieron involucrados los tres cantones, se acordó, en ese tiempo estaba de gerente de la empresa de agua de Jipijapa, el ingeniero Líder Macías, quien supo indicar que teníamos la razón e hicimos el trámite correspondiente a cambio de que Senagua justamente estaba dando un hidroclin y se estaba en ese momento discutiendo quién tenía el custodio de ese hidroclin. Como Puerto López y Paján cuentan con hidroclin nuevo y Jipijapa tenía dañado el de ellos, justamente nosotros accedimos a que el custodio de ese hidroclin de propiedades de Senagua quedara en Jipijapa. A cambio, hablamos con el herente para que él no solucionara el problema legal que teníamos con la gallineta y accedió mediante acta, tenemos ya el acta de entrega del bien y obviamente pues eso fue el año pasado, la empresa no ha contado con recursos para poderla arreglar inmediatamente, en estos momentos ustedes podrán verificar el estado que está la gallineta, simplemente lo que hemos hecho nosotros es rehabilitar esta maquinaria porque la empresa no tiene recursos para andar pagando a maquinarias que justamente el día de hoy. En estos momentos nosotros hacemos el acta de entrega, la bodeguera de la empresa de agua la recibe, inmediatamente nos vamos a trasladar a Puerto Rico, Río Chico, tenemos doble rotura y vamos a trabajar, una vez que hacemos el trámite correspondiente, vamos a proceder de una vez a hacerla trabajar la maquinaria. Ingiere, ¿cuál era el estado de esta máquina y cómo se encuentra actualmente, operativa? Bueno, la máquina se encontraba en los patios de la EJunta, repito, pero estaba en total deterioro, o sea, estaba abandonada y nosotros lo que hemos hecho, repito, es rehabilitarla para ponerla operativa para poder realizar los trabajos que la empresa los necesita, repito, la empresa se va a beneficiar de una manera en que no vamos a poder pagar las horas de maquinaria que así lo estábamos haciendo, pagando alquiler de maquinaria. ¿Esto tiene algún costo, los arreglos? Bueno, sí, nosotros somos claros en este sentido de indicar que cualquier ciudadano puede entrar a la página, al portal de compras públicas y podrá verificar que los gastos que se han realizado en esta maquinaria han sido mínimos, simplemente nosotros hemos hecho rehabilitar esto y no va más allá de lo que dice la ley en cuanto a una ínfima cuantía. ¿Pasa a ser operativa, pasa ya a trabajar esta máquina? Hoy mismo vamos a trabajar con la maquinaria porque la situación así lo amerita. He conversado con el señor alcalde y en estos momentos nos trasladamos. Una vez que realizamos la documentación legal, nos trasladamos al sitio porque tenemos doble rotura, repito, y tenemos que arreglar para dar agua a la ciudadanía. ¿Cómo se hacía anteriormente cuando no había roturas, cuando no había daño? ¿Y cuál es el ahorro que se mantiene a la empresa de agua con esta máquina? En realidad, pues, la empresa de agua potable de Puerto López estaba siendo sacrificada, si bien vale el término, porque nosotros teníamos que alquilar maquinaria. Fíjense, en estos momentos estuviéramos alquilando maquinaria y son 8, 10 horas, a un promedio de 40, 45 dólares que vale la hora. Entonces, ustedes comprenderán cuánto en los últimos meses hemos tenido algunas roturas y cuánto se va a ahorrar la empresa a partir de ahora que tenemos ya una maquinaria. Iniero, y sobre todo en su administración, ¿cuáles son los bienes que han traído para la empresa? Hace más de tres años y medio la empresa de agua no contaba en su parque automotor con más que dos vehículos obsoletos. Hemos ido de a poco, rehabilitamos, reparamos una volqueta que hasta el día de hoy sigue trabajando. Recuperamos un vehículo que estaba en Guayaquil. Arbitrariamente, ilegalmente lo tenían retenido. Un vehículo de la empresa que es un montero, un Mitsubishi Montero. Hemos logrado establecer un convenio con el GAN municipal para tener un hidroclin nuevo a disposición de la empresa, el cual nos ha ayudado enormemente por cuanto los trabajos que se realizan en las diferentes instituciones de Puerto López nos ha facilitado el trabajo. También logramos, a través de una autogestión con la Senagua, realizar un convenio y tenemos a disposición también un tanquero y hoy por hoy ya tenemos gallineta. Sabemos que no tenemos un equipo nuevo, una gallineta que tiene sus años y hay que tratarla como tal. Repito, hemos ido de menos a más, pero ese es nuestro deber y nuestra obligación. ¿Qué le dice la acción de Puerto López? Bueno, nosotros hasta el último día vamos a seguir trabajando. Cuando consideramos que falta muchísimo por hacer, pero en buena hora estamos avanzando y eso es lo importante, seguir buscando alternativas que vayan en beneficio de la institución porque por eso estamos aquí.